Ya listos para nuestro regreso a la ciudad de México amigos saliendo de aquí de la tía Juana Así es que vamos a tomar carretera Ahora nos vamos a aventar el tramo la mayor parte por carretera libre Ahorita acabamos de pasar aquí la caseta y pues ya vamos aquí enfierrados Viendo como viene el búfalo realizando este viaje histórico Vengo aquí en compañía de mis amigos el Fuller y mi camarada el Tibiri Y a bordo del autobús viene el Moroyoki, mi compa Juan de Huascato El Chapulín y Don Rafa Ahorita viene dándose las tres mi compa Juan de Huascato Después le va a tocar un rato al Moroyoki para que nos digan que les pareció manejar esta chulada ¡Gracias! ¡Gracias! No, qué chulada hay tramitos donde sí puede subir bien enfierrado el búfalo ¡Gracias! 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 Estamos dejando la zona conurbada de Tijuana Y aquí ya nos incorporamos a la carretera libre Vamos a agarrar este tramo hacia la Rumorosa Hacia el pueblo de la Rumorosa por pura carretera libre Es la primera vez que transito por aquí Y déjenme comentarles que es una chulada esta carretera Una muy bonita experiencia Así como era en los viejos tiempos Así se veían estos autobuses Ahí subiendo poco a poquito Llenos de pasaje Carretera una y una Y todos iban por aquí marchando hacia la Ciudad de México Llenos de pasaje La Comunicación La Comunicación De la Comunicación Llenos de pasaje una parada técnica rápidamente aquí con toda la banda para tomar unas fotos y continuamos nuestro camino rumbo a la rumorosa porque no queremos que nos agarre la noche aunque va a estar un poquito complicado estamos apenas en la caseta del hombre todavía nos falta para llegar a rumorosa falta para llegar allá aquí vamos pasando la caseta del hongo amigos nos dirigimos rumbo a Mexicali vamos por carretera libre aquí arriba de nosotros iba pasando la pista estos tramos son los que me encantaron la verdad que dejan a uno sorprendido tanta belleza se ven increíbles estos paisajes el atardecer el escuchar el 8B71 no, es una chulada ahí hace el atardecer el atardecer el atardecer ya nos encontramos aquí en otro lugar emblemático de aquellos años en la panadería La Montaña aquí en el poblado de La Rumorosa aquí es donde paraban originalmente los autobuses cuando él venía en un olímpico de norte de Sonora con la FUMI 350 yo me acuerdo bien también estamos en la rumorosa no, pues sí no, pues chulada chulada no, pues ya no, no, me lo conozco no, 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 no no, 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 no no, no, no llegamos a los taquitos al vapor adelante no, ya bueno se nos va a agarrar la noche no, llegábamos chulada chulada pues directo al caballo entonces, ¿no? directo al caballo cara, ya estás una chula del sueño hecho realidad, lástima que si nos va a agarrar la noche, pero vamos a ver que podemos grabar amigos ya estamos aquí, empezando a bajar la rumorosa no, no, no déjenme en sus comentarios que les parece este bellísimo lugar que les parecen estos paisajes venimos aquí detrás del búfalo ahorita que tengamos oportunidad se va a orillar ahí Don Rafa para poder hacer unas tomas y despedir a nuestros amigos que amablemente nos vinieron a acompañar hasta acá y y y y y y Gracias por ver el video Estos son los sonidos de la montaña amigos Si no me equivoco nuevamente Ahí donde se veían las luces Hasta allá abajo Allí es Mexicali Nosotros no vamos a entrar a Mexicali Vamos a agarrar el libramiento Para llegar y dormir primeramente En San Luis, Río Colorado No hay mucho que decir aquí amigos Solamente me queda admirar tanta belleza Disfrutar estos momentos que se van tan rápido Uno quisiera estar aquí toda la noche Escuchando estos sonidos Se imaginan estar aquí Con este fríazo a tanta altura Escuchando estos motores Bajar y bajar incansablemente Aquí les dejo un pequeño fragmento Bajar y bajar incansablemente 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 Gracias. ¿Cómo están amigos? Los saludo nuevamente, me siento bendecido, agradecido y muy contento por estar nuevamente aquí en La Rumorosa. Ya venimos de regreso de nuestro viaje histórico México-Tijuana, recorriendo la vieja ruta de Tres Estrellas de Oro. Lástima que nos cayó la noche, pero nos encontramos aquí en La Rumorosa y estamos sintiendo un frío de aquellos, pero no importa, vale la pena. Ahí pueden ver el búfalo. Estamos aquí en toda esta parte de La Rumorosa. Ya vamos a empezar a bajar rumbo a la ciudad de Hermosillo, Sonora. Pero no quise irme sin hacerles unas pequeñas tomas. Que me digan qué les parece este magnífico autobús, todo este material que he estado compartiendo para todos ustedes. Me encuentro aquí con mis camaradas, el Fuller, mi compa Juan de Huascato, aquí con el Moroyoki y venimos aquí con Don Rafa también, el Tibiri, mi compa el Chapulín y un servidor. Así es que, pues vamos a seguir nuestro camino amigos. Estamos aquí en La Rumorosa. Vamos a bajarnos, porque el frío aquí está pegando, pero bien machín, está pegando con todo. Miren nada más que chulada. Yo quisiera que ustedes vieran y sintieran lo que es estar aquí. Ojalá a través de este video les pueda expresar más o menos todo este sentimiento, esta emoción y esta alegría de estar aquí, tan lejos de casa, pero pues compartiendo material para todos ustedes. Bueno compas, pues ya vamos a despedir aquí a los amigos que nos acompañaron. A mi compa el Moroyoki de acá de Tijuana. Venimos aquí con mi camarada el Tibiri. Acá viene mi amigazo Don Juan de Huascato. Y pues más que nada quiero agradecerles pues toda esta atención que nos dieron. Y pues gracias por acompañarnos hasta acá está La Rumorosa para poder hacer este video. Algo que le quieran comentar a mi compa Fermín. Muy bonito carro. Nos felicitamos amigo Fermín. No lo conocemos, pero nos vamos a conocer. Muy bonito su carro. Me tocó manejarlo. Es una elegancia. Es una elegancia, una joya verdadera. Aquí estamos en La Rumorosa, compañeros. Soy hijo de operador. Soy hijo de operador. Mi papá fue ahí en Moroyoki. Caborco 100%. La trayectoria autobusera de nosotros. Y acá estamos en Tijuana a la orden. Déjense venir para conocernos y que nos hablen con anticipación para recibirlos con los brazos abiertos como se lo merecen aquí los compañeros. Hacenle una carnita asada mi jefe. Sí, mínimo. Llévalo al Hong Kong. Llévalo al Hong Kong. Lo vamos a llevar con las brillosas mi jefe. Si se corta bien. A que trabaje la de 10 bien elegante. No, así fue. Exactamente. No, para aquí lo esperamos. Entonces, una joyita a su carro. No, pues muchas gracias. Enamoraba a su carro. Una joyita y gran amigo acá, Toño Pipporro, el compa Chapulín. Aquí mi compa el Fuller, unas palabras mi Fuller. Allá está nuestro operador, don Rafa. El más que el frío lo dejó un poquito duro. Muchas gracias mi Fuller también por las atenciones brindadas. No, 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 para eso estamos, para eso estamos compañeros, compañero Pipporro, aquí andamos con los compañeros aquí, dándoles un más apoyo por acá. Nos encontramos, pues aquí en la rumorosa. En la bellísima rumorosa, pura raza de Tijuana. Así es, estamos aquí, pues a la orden, ¿no? Para todos aquellos compañeros que quieran venir para Tijuana, pues aquí estamos, para echarle la mano. Órale pues mi Fuller, no, pues muchas gracias. Un saludo para la banda mi Juan. Ok mi Toño, pues aquí era, aquí vamos, gracias que vinieron para acá, gracias por permitirnos haber conocido el carro de Fermín, el compa Fermín. Muy bonito, muy bonita unidad, nos sorprendió, gracias, que vinieron para acá. Órale pues, no, pues muchas gracias mi Juan, muchas gracias. Nos despedimos con mi compa el Tiviri. Un abrazo, rompecostillas, ahí te mandé con el garguito, y te espero por acá, compadre, a ver qué día. De a punto nueve y diez en la boleta, mi niño, eh, que Dios se me dé mucho, vale. Un fuerte abrazo, mi niño, donde quiera que me encuentres. ¿Sale? Dale, papá. Pues ahí quedó compas, nos despedimos, muchas gracias. Pues así despedimos a nuestros grandes amigos, muchísimas gracias también a ustedes por seguirnos. Hasta aquí vamos a dejar este video, tengo que ir allá enfrente con don Rafa al tiro por cualquier cosa que se ofrezca. Vamos a continuar bajando la rumorosa, y nos quedaremos esta noche ahí en San Luis, Río Colorado, para después continuar esta aventura, y cruzar el desierto de altar con luz de día. Saludos amigos, muchísimas gracias. Apóyenme con su suscripción al canal, por favor, pero sobre todo participen. Participen, déjenme su comentario, corríjanme, porque hay lugares donde no conozco, donde a veces digo cosas que no. Pero aquí todo se vale, hay que corregir, hay que convivir, y sobre todo pues participar. Saludos. Como están amigos, saludos, les doy la bienvenida nuevamente. Los saludo desde San Luis, Río Colorado. Aquí vamos a iniciar nuestro trayecto ya de regreso con rumbo a la Ciudad de México. Les voy a presentar la penúltima parte de estos videos históricos de este homenaje México-Tijuana, Tijuana-México. Así es que estamos saliendo específicamente aquí donde están los tacos Gaby, en San Luis, Río Colorado. Vamos a cruzar el desierto de Altar, este grandísimo y hermoso desierto de Sonora, con luz de día. Espero que les guste. Estamos iniciando muy tempranito nuestro recorrido. Ya venimos a bordo del Parlor, ya checamos agua, aceite, todo está bien. Así es que vengo en compañía de mi amigo Don Rafa, que viene operando este autobús. Se viene dando ese lujo, recordando los mejores años de su vida cuando manejó este tipo de autobuses. Y con mi amigo El Chapulín. Así es que, ¡vamos! ¡Vamos! De ahí adelante se ve más parejito, Don Rafa. Sí, 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 sí. Vamos a hacer nuestra primer parada, amigos. Se va a parar aquí mi operador, porque El Chapulín quiere grabar. ¡Sale! Ahí está, despacito, despacito, despacito. ¡Ay, ay, ay! Estamos haciendo nuestra primer parada y les voy a grabar aquí, porque esta parte me pareció muy bonita y hay oportunidad de orillarse. Para que vean esta parte de la carretera. Exactamente, no sé dónde estamos, pero es una chulada. Aquí pasamos de noche, no se puede apreciar esto. Esta es la primera vez que puedo ver estos paisajes con luz de día. Admirar el esplendor, la belleza de este lugar, porque no sé si yo vuelvo a pasar por aquí. Así es que quiero aprovecharlo. Y que a través de este video, ustedes, amigos que nos ven desde diferentes partes, conozcan las bellezas que tenemos acá en el norte de México. Miren nada más qué padrote se ve este panorama. La verdad que me siento muy, muy, muy agradecido, muy contento de haber participado en este proyecto. Ahí va un ómnibus de México. Estamos esperando a los autobuses del Ébora. Ahorita van a pasar dos. Déjenme decirles que ahorita el clima está impecable. Nosotros salimos prácticamente al cuarto para las seis de la mañana de San Luis, Río Colorado. O sea que ahorita todavía está el clima bastante agradable. Recuerden comentar, participar. Díganme qué les parecen estas tomas. Si alguna vez ya estuvieron por acá o tuvieran ganas de venir a conocer. Bien, el autobús 320 autobuses del Ébora, categoría Star de Lujo, Culiacán, Tijuana. Aprovecho para darle las gracias nuevamente a mi amigo Juan por todas las atenciones recibidas a partir de Culiacán. Los Mochis, Wasabi, llegando a Tijuana lógicamente. Muchísimas gracias por toda esa empatía para poder realizar estos videos. Y pues seguimos aquí para todos ustedes. Y ahora viene el 630, bien encierrado también Culiacán, Tijuana. Nuevamente, categoría Star de Lujo, de mis amigos de autobuses del Ébora. Vámonos pues. No, qué chulada estar aquí. No, la verdad que sí, caray, uno no quisiera ni irse. Estar aquí admirando todos los portables, los autobuses que pasan y viendo estos paisajes. Pero pues vamos a continuar nuestro camino amigos. Seguimos a bordo del Búfalo. Atravesando este bellísimo desierto de Sonora. Sonora, 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 mi tiene que ver. Paso de dulce de beat ESPES 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 ESPES, Xbox TV, 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 Xbox TV. ¿Y cuáles? Un accidente. No, pues aquel que se accidenta es porque se durmió nada más, porque realmente es por el rey. Prácticamente vamos rodando pegaditos al muro que divide México con Estados Unidos, este muro de la vergüenza que es interminable. No, pues aquel que se accidenta es por el rey. El 8B71 que sigue y sigue devorando kilómetros con ese sonido tan bonito. Qué chulada la verdad, venir a bordo de este autobús, este va a ser un viaje inolvidable. Pues aquí estamos nuevamente amigos, saludos, saludos para todos. Un saludo para la gente de San Luis, Río Colorado, Sonohita, Caborca, Altar. Venimos cruzando todavía este desierto de Sonora, ahí podemos ver al fondo, aquí está el muro de la vergüenza, el muro de la discriminación. Venimos admirando la belleza y la grandezza de este gran desierto. Seguimos a bordo del Buffalo, este Parlor 1961 que vuelve a recorrer esa bellísima ruta México-Tijuana como era en aquellos años, en los mejores años del transporte mexicano. Ya con 52 años de edad este autobús volvió a hacer este viaje histórico. No sé si sea irrepetible ojalá y no, pero la verdad me siento muy contento, muy dichoso por haber participado en este proyecto que ya venía planeado con años atrás. Y pues ya vamos de regreso, nuevamente vamos de regreso hacia la Ciudad de México después de estar en Tijuana, de visitar muchísima gente. Recibir muchas muestras de cariño, de apoyo y pues sobre todo de aficionados que les guste este movimiento que estamos implementando. Sigamos impulsando las cromáticas de México y una felicitación nuevamente a sus dueños, como yo siempre lo he dicho. Si no fuera por los dueños no podríamos hacer nada, yo no podría mostrarles nada. Así es que una felicitación nuevamente, un saludo para mi compa Fermín, dueño de este autobús. Y pues sigamos disfrutando, ahí les dejo de fondo el muro de la vergüenza. Un saludo para toda aquella gente que también ha buscado el sueño americano, que se han ido con ilusiones de trabajar, de conseguir una mejor vida. Aunque también sabemos que pues no todos lo han logrado, ¿verdad? Pero un saludo para todos ustedes y toda la gente de acá del norte. Así es que, ámelo raza, vamos a seguir adelante. Saludos. 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 Todavía está fresca la mañana Pero ya empieza poco a poquito A incrementarse el calor Miren, ahí está el Astro Rey Que nos está alumbrando nuestro camino Aquí vengo con mi amigo Don Rafa Que viene nada más disfrutando estos paisajes Esta carretera que la verdad está en muy buenas condiciones ¡Suscríbete al canal! 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 don rafa no que pinche serenidad del motor hombre y la verdad que si es una chula como les digo este motor y este autobús siguen circulando como si nada y ahí está otro ejemplo para la secretaria de comunicaciones y transportes para que no diga que un autobús viejo no puede seguir circulando con seguridad mientras se les hagan sus servicios preventivos y de mantenimiento cualquier autobús puede seguir circulando con seguridad así tenga 10 20 30 40 52 años como este parlor realizando este viaje en méxico tijuana tijuana méxico así es que amigos de la secretaria de comunicaciones y transportes hasta el ejemplo para que no tengan pretextos y no quieran sacar este tipo de autobuses de circulación y el que el 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 y el el Vamos a hacer otra escala amigos Ya estamos aquí Nuevamente seguimos aquí en el desierto de Sonora Cruzando este grandísimo territorio Ahí seguimos viendo el muro interminable El muro de la vergüenza que aún nos acompaña Aquí todo este trayecto Y les voy a hacer otras tomas aquí Vamos a ver que autobuses pasan En lo que estamos aquí parados Que tractocamiones podemos ver Ahí se alcanza a ver un Elite a lo lejos Que chulo se ve ese convoy Y se prestan estas rectas para rebasar ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ahí quedó, ahí quedó Estoy en el Refugio Federal de la Vida Salvaje Pues ahí estaba nuestro operador Don Rafa Mi amigo el Chapulín de la explosiva de Tizayuca Muchísimas gracias nuevamente Don Rafa Un agradecimiento por habernos ayudado a culminar este recorrido Muchísimas gracias también a mi amigo Fermín Muchísimas gracias a mi amigo Fermín Por haberme otorgado la confianza y la responsabilidad Para terminar este homenaje Poder llevar el carro hasta Tijuana Tomar decisiones apropiadas Y pues regresar con bien a casa Vamos a continuar con nuestro camino amigos Ya estamos aquí con un clima un poquito ya más cálido Así es que vamos a seguirle Antes que se me pase les comento amigos Que este sábado 12 de agosto Es la segunda reunión de autobuses clásicos en Ixmiquilpan Esta vez va a ser adentro del balneario Valle Paraíso Acuérdense Balneario Valle Paraíso en Ixmiquilpan Hidalgo La reunión se va a llevar adentro del balneario Así es que hay que pagar su entrada para disfrutar del balneario Y ver la exhibición de autobuses Así es que si tienen posibilidad Por allá nos vemos Y pues hagan lo posible por ir Porque la verdad va a haber bastantes Y muy perrones autobuses Entre ellos pues ahí va a estar el búfalo Ya saben como siempre cumpliendo los compromisos Lo posible por ir a estar el búfalo Espero que les esté gustando este video amigos Me dejen su comentario Ya saben que es muy importante que dejen su comentario Que me dejen su like Para que sigamos promoviendo este tipo de videos Y que se suscriban al canal por favor No les cuesta nada dejar su suscripción Es totalmente gratuita Y al final del video Les voy a dejar una galería de fotografías Que pude tomar en este trayecto Ya en el siguiente video Posiblemente sea el último de esta serie de videos históricos Y pues me despido Un saludo a su amigo Toño Desde casi llegando a Sonorita ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo están amigos y aficionadas? Les doy la bienvenida nuevamente Nos encontramos aquí en Sonorita Donde vamos a arrancar la última parte de este viaje histórico Les voy a presentar la última parte de este video Así es que vámonos Vamos a echar un poco de diésel Para continuar nuestro camino Y aquí se están juntando los compañeros Las cromáticas antiguas con lo moderno Gustos diferentes Épocas diferentes Pero los dos siguen rodando sobre la carretera Y aquí seguimos nuevamente amigos Escuchando el bellísimo sonido Que emite este motor 8B71 Incansable Que durante todo este viaje Ustedes ya lo escucharon Ese sonido arrullador La verdad es una chulada Y un privilegio Venir escuchando esto Pero sobre todo Admirando estos paisajes tan únicos Vamos a ir de la página Pero sobre todo Admirando estos paisajes tan únicos Obvido En Hangar Vamos a ir en el Admirando este Y Las Y Y Y ¡Suscríbete! Seguimos cruzando este magnífico y grandísimo desierto de altar sonora Como les dije con unas vistas increíbles y paisajes que la verdad muy pocas veces en la vida nos vamos a encontrar Déjenme decirles que también hay unos trailers muy padrones como este que viene aquí Y varios que nos encontramos en nuestro camino Ahí viene otro autobús Elite con dirección a la Ciudad de México Otra escala más amigos pues como les comenté no llevamos un itinerario fijo Vamos a ir parando donde creemos que esté bonito podemos tomar unas fotos y pues aquí vamos a hacer otra breve parada ¡Suscríbete! Nos dirigimos hacia Altar, Caborca, Santana y la meta es llegar esta noche a Hermosillo Sonora Y aquí estamos entrando a Santana amigos Ahí estaba el entronque para llegar hacia Nogales Magdalena de Quino ¡Híjole! Aquí viene otra de las chuladas, otra de mis pasiones, el ferrocarril mexicano Es una tristeza que haya acabado así Quiero aprovechar para agradecerles a todos ustedes por cada uno de los minutos que destinaron Pues para ver estos videos espero que les haya gustado este trabajo Porque a fin de cuentas esto es un trabajo Y pues agradecerle a mi amigo Fermín Ruiz por la invitación para participar en este proyecto En este homenaje a su señor padre Fermín Ruiz Martínez Más conocido como el Perro Negro de Apatzingán También aquí con mi compañero de viaje el Chapulín de Tizayuca De la explosiva de Tizayuca Y nuestro operador Don Rafael Durón Y pues aquí ya pasamos nuevamente al restaurante Rafa Y así llegamos a Hermosillo Sonora amigos Estamos aquí con mi amigo Don Beto Arce de Turismo Sarce Y aquí nos estuvimos dos días aquí padroteando en el Chevy Nova Así es que ya aquí vamos saliendo de Hermosillo con dirección a la ciudad de Guadalajara Un saludo también para la gente de Ciudad Obregón Y pues donde hubo oportunidad aprovechamos para tomar unas bellas postales con estos portables Y miren nada más esta luna tan bonita Estamos ingresando a Los Mochis Sinaloa Aquí vamos a pasar la noche amigos Un saludo para mi amigo y seguidor Raúl Valdés Que lo encontramos aquí en Los Mochis Así es que aquí es donde vamos a descansar Y pues ya nos encontramos aquí en Culiacán Sinaloa Este es nuestro último día de viaje La ruta va a ser Los Mochis Guadalajara Así es que nos paramos temprano Le dimos otra limpiada al Búfalo Le checamos niveles de agua, de aceite Todo está perfectamente bien Así es que vamos a continuar nuestro camino Y nuevamente aquí nos encontramos al ferrocarril mexicano Una chulada Ya vamos aquí llegando a Mazatlán amigos Y nuevamente tan cerca y tan lejos de Mazatlán Caray no se me ha hecho conocer el malecón Siempre que paso por aquí nada más de lejos Alcanzo a ver la zona hotelera Y cuando paso uno de noche pues las luces Pero no se nos ha hecho llegar al mero Mazatlán Y un saludo para mis amigos De toda esta zona de Mazatlán Aquí ya empezamos a agarrar la Mazatlán Tepic Todo por carretera libre Recuerden que esta autopista Este tramo es una de las que más roban Está carisísísima No se digan la caseta de Acaponeta Así es que ustedes que han venido por acá No me dejarán mentir Déjenme ahí su comentario Vamos a ver Qué chulada van a ir puebleando Estamos dejando a Escuinapa Para continuar nuestro camino Hacia Tepic Esto es lo bonito de venir por carretera libre Podemos venir encontrando cosas muy peculiares Venimos puebleando Conociendo gente Y admirando pues otro tipo de De poblados Y admirando pues otro tipo de Qué chulada se ve desde acá arriba Ahí podemos ver la pista amigos Miren nada más Miren nada más Perrísimo ese freno de motor Pueblo ese freno de motor ¡Gracias! 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 ¡Que bonito despeinan aquí los camiones! ¿Que les parece ese caprecito? que vino detrás de nosotros un buen rato pues ya estamos ingresando Tepic, amigos Pasamos plan de barrancas Hay lugares donde no les pude grabar Veníamos solucionando unos detalles Un saludo a mi compa Erick Ozuna En Tepic Y pues así llegamos a Guadalajara Amigos hasta aquí concluye el viaje Aquí se termina este homenaje Al señor Fermín Ruiz Martínez Y pues un saludo a mi compa Artur Tour Aquí es donde se queda el búfalo Aquí concluye esta gran aventura Muchísimas gracias a todos Chau